Marcas como Cherry, Caval, GAC, Jack, Jetour en los últimos años han pasado de sonar como nombres exóticos a convertirse en familiares. Son los vehículos chinos que poco a poco se han adueñado de buena parte del mercado automotriz ecuatoriano y lojano. Lo han logrado, dice Giovanni Celi, de la concesionaria que maneja la marca Cherry en base a un buen hacer, con garantía de venta y posventa. Y tienes una garantía real de 1, 2, 3, 5 años y ahora ejemplo en nuestros modelos, el Tiggo 7 y el Tiggo 8, tiene una garantía de motor de por vida. A esto se suman los precios que se mantienen muy por debajo de marcas coreanas, japoneses y hasta europeas, incluso con rebaja de aranceles. En relación a un carro mío, es el doble, todavía es el doble, tomando el mismo equipamiento, la misma motorización, el diseño y todo eso. Para consolidarse, han debido transcurrir varios años y someterse por supuesto a muchas pruebas. Marcas como Cherry en el país ya están 15 años, entonces ya se ha demostrado que estos vehículos funcionan, funcionan bien, desarrollan a su máxima potencia. En nuestra ciudad se puede observar que circulan ya varios miles de este tipo de automotores. Mensualmente en Loja se facturan alrededor de 250 unidades mensuales. Tener una facturación de 100 unidades ya es un número importante que está de presencia en el mercado. Y por supuesto no se trata de vehículos básicos, por el contrario, son lujosos y bien terminados. En algunos casos se pueden comprar entre 25 mil y 30 mil dólares y tienen algunas ventajas. Es un vehículo nuevo, de aquí a 5 o 6 años necesitan cambio de repuestos. En tema de mecánico, claro, si es que ya tienen accidentes, si hay los accesorios y los repuestos como para cambio inmediato. Y son súper económicos. Para Mundo Visión, Ilvar Jaramillo.